Parraguirre, con quien vamos a estar compartiendo justamente este desayuno del día de hoy. Bienvenido al estudio del canal, después de tanto tiempo. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien. A veces es mentira, ¿no? Es verdad. A veces es mentira, les decía, cuando entraba hace más de un año que no nos veíamos presencialmente en este estudio, y que es un lugar ya, es un clásico de la ciudad, de quienes desempeñan actividad pública, política, creo que especialmente. Así que, los extrañaba. Bueno, nosotros extrañábamos mucho los desayunos presenciales, hay que decirlo, porque se da otro feedback, obviamente, se da otro feedback, técnicamente es diferente. Pero bueno, ¿por dónde arrancamos, Rogelio? Hemos hablado de este tema, pero lo charlábamos hoy con Tringler también, sobre esta polémica que se armó también aquí en la ciudad de Tandil. Fueron contundentes ustedes allí, desde el frente de todos. ¿Quedó algo, digamos, por decir, o quedó algo ahí en el medio, porque está el comité de vacunación? Bueno, en principio no se reunía, hubo algún atisbo de no reunión para no meter este tema. Contanos un poco cómo está hoy esta cuestión. No, bueno, a ver, creo que el tema de fondo de este acontecimiento, que yo les decía en alguna entrevista telefónica que hicimos, que fue muy triste porque no hace más que empañar lo que es un desafío histórico que tenemos los argentinos, y en nuestro caso los tandilenses, que es esta campaña de inoculación que es la más importante en la historia de la humanidad. Que es una campaña que tuvo como, y tiene como prioridad, trabajar la confianza de nuestra sociedad, ¿no? Dando información clara, precisa, respecto de qué son las vacunas, por qué es importante inocularse, qué es la única cura contra el coronavirus, cómo hacerlo, cuál es el sistema dispuesto, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, por qué el sistema es así, y cuál es el modo de llegar a la vacuna, ¿no? Que hay que inscribirse. Todo ese camino es un camino que no se resuelve fácilmente, el de construir confianzas, y hechos como ha acontecido hace ya tres semanas atrás en el gobierno nacional, que fue el de la vacunación irregular, con el ex ministro Ginés a la cabeza de esas decisiones discrecionales, por fuera del sistema, por fuera de lo planificado, por fuera de los universos definidos como población objetivo, que le costó ni más ni menos que el cargo a un ministro, a un jefe de gabinete, y a un secretario de acceso a la salud, es decir, a tres funcionarios de la primera línea de un ministerio de salud, en un contexto de pandemia, digo, para un poco dimensionar la gravedad del hecho, eso no hizo más que lesionar este momento histórico, y ese trabajo es la prioridad número uno, que es trabajar esa conciencia de la sociedad en torno a la vacuna. En el capítulo local, en también, lo mismo. Una pena enorme, porque cuando empieza a finalmente, por suerte, acelerarse el flujo de llegada de vacunas, de las distintas vacunas aprobadas, a nuestra ciudad, y estamos logrando dar un salto verdaderamente muy grande respecto a los inscriptos que había hace tres semanas atrás, y los que hay ahora, que hay más del 150%, aparece un hecho como este, y bueno, ¿qué hace? Lesiona, daña esa confianza en los vecinos, las vecinas, que son quienes deben inocularse, particularmente los pertenecientes a los universos priorizados, a la población objetivo, ¿qué dicen? Lo mismo que con el escándalo nacional. Dicen, ah, bueno, acá vacunan al que quiere, yo sigo esperando como un gil. Dice mucha gente, con razón. Entonces, dolió mucho. Creemos que lo importante, ahora que para nosotros, y creo que para la gran mayoría de la sociedad andiense, la discusión, si es que había una discusión posible, está saldada. Fue un espanto lo que hicieron. Estuvo mal. Separándose de lo que pasó en el ápito nacional, él dijo, por ahí no públicamente, pero dijo, esto, lo que pasó acá, no es lo mismo de lo que pasó a nivel nacional. Bueno, es exactamente lo mismo, ya lo discutimos, por eso digo, creo que lo importante hoy es volver a focalizarse en esa prioridad, que es brindar información clara, veraz, precisa, en tiempo, a tiempo, a nuestros vecinos y vecinas que tienen a la vacunación hoy como el principal tema de su vida, obviamente, porque es la única cura contra el coronavirus, que nos hizo y nos está haciendo vivir todavía una pesadilla, en términos no solo sanitarios, sino económicos, sociales, culturales, familiares. Entonces, fíjense la importancia que tiene la vacuna. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Se hizo por afuera de todo. El manejo, ya lo conversamos con las autoridades municipales, el manejo que se hizo de los lotes de vacunas que se entregaron al municipio fue una ineficiencia y de una discrecionalidad desde el momento en que decidieron trabajar por fuera del sistema. El sistema es uno. El sistema es uno. Está bien, pero en aquel momento, perdón, no es por defender, pero en aquel momento, yo recuerdo, y esto lo hablábamos también, no me acuerdo si con vos o con quién, que, digamos, era el comienzo de la vacunación, el sistema no estaba todo lo prolijo que correspondía, en el sentido de que, por ahí, daba menos turnos de los que tenía capacidad para vacunar, entonces, informalmente, informalmente, no mal, digamos, informalmente, bien, se acordó telefónicamente dar turnos por afuera, y en este contexto pasó lo que pasó. No. A ver. No, porque hay que diferenciar en lo que es, ya más primer momento, el primer lote de vacunas llega a Tandil antes de la Navidad y se empieza a inocular al personal de salud el 26 de diciembre. Para febrero, estamos en una realidad absoluta. Absolutamente diferente, Patricia Rizardi, el chofer de intendente, se vacunan el 4 de febrero a la primer dosis, el 25 la segunda, digo, nada que ver, realmente, ¿no? Puedes decir que eso no tiene que ver con lo que quedó. No, 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 hay una decisión de trabajar por afuera del sistema. Lo dijeron ellos, lo explicaron, son sus razones, sus explicaciones son absolutamente insuficientes, lo hicieron sin turno, lo hicieron haciéndolos pasar como personal que no son, inventando una categoría que no existe, que es la de enlace. Alguien decía, vacunen a los chicos de Rappi, que llevan la comida todas las noches a la guardia, con ese criterio. Lo hicieron de ese modo, es decir, sin justificativo posible, en el caso de lo del doctor Díaz Cisneros, con una gravedad en términos éticos especial, porque eligió vacunar a su esposa. Yo no creo que haya mucho más para discutir. Ahora lo que hay que hacer es reconstruir la confianza de los tandilenses, poner en funcionamiento finalmente ese comité que fue una iniciativa muy bien recibida por el oficialismo, por el propio intendente, por el presidente del bloque de concejales de Junto por el Cambio, Mario Civalieri, y que lamentablemente cuando tenía que estar en la cancha fue sufriendo demoras. Hablamos del comité multidisciplinario, multiagencial, que con el intendente Lungui a la cabeza, y la región sanitaria, y el sistema de salud, y la Comisión de Salud y Consejo Liberante, creo que no me olvido de nadie, tiene que trabajar en torno a esta prioridad, que es la de brindar información clara a la gente, explicarle a la gente por qué es importante, por cómo hay que inscribirse, cómo funciona el sistema, incluso para llevar un poco de tranquilidad, ¿no? Los últimos 10 días Tandil ha recibido, incluso esta madrugada, que recibió otro lote de 3.000, ha recibido vacunas de Sinopharm. Sinopharm es el laboratorio chino, uno de los que tiene aprobación de emergencia, al igual que el resto de los laboratorios de las vacunas vigentes hoy en el mundo, tiene, entre cada vacuna tiene su particularidad, este tiene la de que no se puede inocular a personas mayores de 60. Este comité que función tiene, sumado al esfuerzo que vienen haciendo, y al trabajo que vienen haciendo, especialmente ustedes, los trabajadores, las trabajadoras de prensa, los medios de comunicación de nuestra ciudad, explicarle, en este caso, a nuestros adultos mayores, que no se pueden inocular con esa vacuna. Entonces ven un docente de 29 años, o la odontóloga, la hija de la señora que mandó el mensaje, que puede tener 25, 30 años, no lo sé, o ven a un policía mucho más joven que ellos, y dicen, ¿por qué se está vacunando ese? Y yo no, bueno... Sí, pero también se ha vacunado, perdón, a docentes con la Sputnik, ¿eh? También. Claro, cuando ha llegado... Claro, hay un tema que esto ocurre en todo el mundo. Como nadie tiene la certidumbre absoluta de cuántas vacunas van a llegar, de cuántas de cada laboratorio, y de en qué momento lo van a hacer, entonces es lo que se van haciendo, tomando decisiones prioritarias. La Sputnik es, para toda la población, hoy es la mejor vacuna del mundo. La gente se mata por la Sputnik. El otro día, en la casa de una amiga, de la familia de mi señora, era cómica la conversación, porque yo quiero la Sputnik cuando me toque, puedo elegir, y la misma persona que decía esto, lo digo, por favor, esto no sé si estará mirando, con todo el cariño del mundo, hacía 25 o 30 días atrás, manifestaba su desconfianza absoluta en la vacuna rusa, ¿no? Que parece... Contextualicémoslo también. Recuerden que... No fue de lo más prolijo que digamos, toda la comunicación y todas las presentaciones que hizo la vacuna rusa. Recuerden... No, la ignorancia jugó un rol muy, muy, muy fuerte. Pero la ignorancia también, a partir de Rogelio, de la falta de evidencias, por lo menos publicadas. No quiero, no quiero, por ahí desviarnos del tema, pero es curioso esto. Ustedes saben que... Bueno, la Federación Rusa es una de las cinco potencias mundiales, ¿no? Y tiene en el desarrollo de la ciencia y la tecnología una de sus características, como el resto de las potencias. Y es tan mala y tan buena como el resto de las potencias, con quienes no lo somos, ¿no? Cuando la revolución soviética y el mundo partido en dos, básicamente Oriente-Occidente, o uno puede decir el Este y el Oeste, como quisiera, hay una... Esto me enteraba el otro día leyendo el fin de semana en el diario La Nación, el domingo. Hay una revista rusa que desde el año 36 es la revista científica de referencia de Oriente, es decir, de la mitad de la población del planeta. ¿Sí? Desde el año 36 es la referencia. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Claro, los rusos son una potencia que tiene su referencia social, geopolítica, etcétera, etcétera. Perdón que no haya tenido, pero es interesante esto. En su peso específico en Oriente, digamos. ¿Sí? En el este del mundo, vamos a decir, mirado al mundo desde donde estamos parados nosotros. Entonces, publicaron primero los resultados ahí y a los 30 días los mandaron a The Lancet. Hay una cuestión de orden geopolítico. ¿Nosotros lo ignorábamos a esto? Sí, por supuesto, porque no sabemos todo esto del mundo. Es más, la gran mayoría de la población, por no decir el 90%, incluyendo a los médicos y profesionales de la salud, ignoraban hasta la existencia misma de The Lancet. Mirá que no vamos a ignorar la existencia de su par oriental, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Una cuestión de geopolítica. Dicen, ¿por qué voy a publicar primero en la revista de referencia de Occidente? Dicen, yo tengo una revista de referencia hace casi 100 años, que es su par del otro lado del mundo, ¿no? Rogelio, eh... Bueno, nada, digo esto. Tratamos a la vacuna rusa en algún momento como si hubiese sido hecha por unos cosacos en una carpa en olla de hierro, ¿no? Correcto. Reconociendo quiénes son, ¿no? Convengamos en que tampoco hubo mucha claridad de la información al punto tal que, estando allá la hoy ministra, dentro de esta épica para traer las vacunas y todo eso, ahí se enteraron que en ese momento, en ese momento, no era para mayores de 60. Que todavía no estaba aprobada en ese momento, como todas las vacunas van siendo probadas y aprobadas. Como que no hubo una transparencia absoluta de la información. No, no, yo creo que es el término equivocado, el de transparencia o falta de transparencia. Lo que no hubo y sigue sin haber en muchos aspectos es certezas, certidumbre en el mundo todo. Lo mismo ocurre con la de AstraZeneca, lo mismo ocurre con la de Curabac, lo mismo ocurrió en Estados Unidos con la de Moderna. La vacuna de Moderna en Estados Unidos, que es la primera que logró escalar su producción, es decir, pasar de hacer cientos de miles a hacer millones en el mismo tiempo, cuando arranca la vacuna de Moderna, se presenta un problema con los mayores, no sé si de 60 o de 70, y tienen que dar marcha atrás, escuchen esto, con 16 millones de vacunas que tenían distribuidas. Bueno, como siempre, la información que llega tiene voces que son dominantes y otras que no. Y esto es lo que nos pasa a los ciudadanos de la pie, es que no tenemos por ahí la llegada a una información completa, compleja. Bueno, entonces nos ocurren estas cosas. Lo cierto es que, ya pasamos esa película, hoy está claro que todas las vacunas del mundo cuentan con aprobación de emergencia en su fase 3, no hay ninguna vacuna en el planeta, hoy, que tenga la fase 3, tal como se especifica. Falta un año y medio, incluso capaz dos para que lo obtengan. Tienen aprobación de emergencia. Lo cierto es que la gente rompió esa desconfianza inicial, y ahora hay que trabajar para brindar información. El Comité de Vacunación, me parece que es para eso, capítulos como el que ocurrió en el Gobierno Nacional o el que ocurrió en Tandil, lesionan eso. Bueno, nuestra tarea hoy es volver a trabajar de cara a la gente, brindando información, convocándola a inscribirse, a vacunarse, explicándole cómo funciona, etc. Está Rogelio Iparraguirre con nosotros, concejal y presidente del bloque del Frente de Todos. Seguimos charlando en el próximo bloque. ¿Querés que dejemos alguna pregunta pendiente? No, no, después en la pausa le voy a preguntar, a ver, lee La Nación. Me llamó la atención que lee La Nación. ¿Por qué? No, debe leer todo. Pará, no sé a qué viene eso, pero tengo que mandar la pausa. Estudios Faray y Asociados a Vistores Consultores. Un minuto, por favor. Si no, el oyente se queda fuera de esto. Espere que la seguimos en el próximo bloque. Nuestro desayuno del día de hoy con el concejal Rogelio Iparraguirre. ¿Tú hablaban de La Nación? Perdón, que me... No, no, que me llamó la atención que leía el diario La Nación y a ver si agarraba mucha bronca cuando lo leía los domingos La Nación. No, bueno. Digo, porque hay algunas plumas... ¿Quién sabe que nosotros no sabemos? Hay que dejar los prejuicios de la... Hay que dejar los prejuicios de la... Pero no soy el único que piensa eso. No, no, no. Si fuese ser el único no tendríamos ese problema como argentinos. Sería, bueno, no, Rodolfo Bianchi. Pero no, no. Somos los argentinos. Nos hemos vuelto particularmente prejuiciosos en términos por ahí políticos. Daniel, el titular del Kiojo que está en 9 de julio y pinto ahí en... al costadito de la puerta del Banco Provincia que creo que ayer salió en el eco porque puso un dispenser para perros de la calle. Yo a él, cuando pudo, le compro La Nación en papel porque soy medio old school y me gusta. Sobre todo desde que cambiaron el formato y dejó de ser esa frase gigante. No, no. A mí me gusta mucho leer periodismo y creo que en general, casi sin excepciones, en todos lados, en todas las fuentes uno puede encontrar... Por supuesto. ...los matices que necesita. Yo siempre insisto con algo que... que parece una muletilla pero es otra de las cosas que necesitamos, creo humildemente, recuperar a los argentinos que es asumir la complejidad de las cosas. Quienes tienen el interés puesto en el mundo, en la polarización que es lamentablemente lo que hoy atraviesa la escena política global de la polarización. Yo estoy convencidísimo que detrás de la polarización hay intereses de algunos sectores muy poderosos. Precisamente lo que generan es un ambiente, una idea donde se quita del medio la complejidad de las cosas. Y se plantea esto, ¿no? O sos negro, sos blanco, sos riber, sos boco, sos peronista, sos radical. La vida no es así. La vida es extremadamente compleja. Las ideas en la política son complejas. La realidad es compleja y uno, entre otras cosas, debe darse a sí mismo la posibilidad de nutrirse de distintas fuentes porque si no terminás como muy, ¿no? Como con las ojeras, se le dice, de los caballos, ¿viste? Y bueno, hay que tratar de evitarlo. Muy bien. Bien, hay un montón de preguntas que han llegado, algunas las vamos a poder leer. Ayer hablábamos aquí, escuchábamos en Informadísimas, bueno, ya, no digo lo oficial, pero lo que tiene que ver con la vuelta del tren a Tandil, digamos. ¿Están ustedes bastante metidos en el tema? Contanos un poco qué es lo que saben ustedes de esta vuelta. Sí, bueno, vos sabés que hace, desde que perdimos el tren allá en la gestión de María Eugenia Vidal, a pesar de su promesa aquí en Tandil, en el Club Independiente, que vamos a volver a tener el tren en Tandil, eso no ocurrió. Desde el, hoy Frente para Todos, en aquel entonces Frente para la Victoria, siempre fue una preocupación nodal por los trabajadores ferroviarios, por el servicio que presta el tren, que debe mejorar, que debe ser más eficiente, sin duda, pero que en materia económica, al bolsillo, a mucha gente que requiere de ese viaje a Capital y viceversa, gente que tiene enfermedades crónicas, que atiende a sus niños en el Garrahan o estudiantes, etcétera. Bueno, creo que está hasta el propio intendente de acuerdo en esto y que el tren debiera volver. No es sencillo, cuanto más pasa el tiempo más difícil se hace. Muy especialmente Marcelo Valle, ustedes saben, lo han entrevistado aquí, ha estado al frente de ese tema de manera, lo digo esto, lo estoy destacando con una virtud, de manera como hasta obsesiva, es decir, dijo, no podemos permitirnos esto con Marcelo Serrano. El jueves pasado tuvieron una reunión con Carlos Mancilla, en conjunto con Carlos Mancilla, con Mario Meoni, el Ministro de Transporte de la Nación, quien le dijo que en el transcurso de este año van a tardar en las condiciones para que el tren de pasajeros vuelva a Tandil. Se está estudiando un ramal nuevo, es distinto al que estábamos acostumbrados. Sí, el ramal nuevo sería con transbordo, digamos, no sería lo más adecuado para Tandil porque tenés que esperar a la ida y a la vuelta que venga el tren de Mar del Plata hacia Buenos Aires. No sería lo ideal, pero bueno, es mejor que nada. Pero ahí quiero destacar el trabajo de Marcelo. Ayer casualmente estuvimos juntos también, coincidimos acá en Tandil, creo que estuvo aquí en el ECO. Sí, estuvo en informadísimos. Germán Dichesa, el ex intendente de Miramar y actual diputado provincial, referente del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos una muy linda reunión con Carlos Mancilla, con Marcelo Valle y con él en mi oficina, en el bloque, coincidiendo, bueno, en la importancia del trabajo conjunto, ¿no? Y de la unidad con los matices de los espacios que conformamos el Frente de Todos y sin lugar a dudas la vuelta del tren es parte de esa agenda. Bien, eso está muy bueno. Y acá preguntan, Rogelio, a ver si vos, sí, supongo que debes estar al tanto. Se había anunciado, gestión, estamos hablando, preguntan por el barrio Trabajadores Municipales. Dice, se iba a iniciar expediente nuevo en los primeros días del año, dice, ya entramos en marzo, no hay novedades, debe ser evidentemente un trabajador municipal. Sí, absolutamente, sí, por supuesto y efectivamente es como dice él con un solo detalle lo que planteó el presidente, el nuevo presidente del Instituto Provincial de la Vivienda fue que en los primeros días de marzo, no dejo primeros del año porque en los primeros del año estábamos trabajando esto que dice este oyente o este televidente, transmitirles tranquilidad a una historia que lleva muchos años con algunas desaveniencias obviamente que es la única explicación de por qué lleva tantos años a la mayor brevedad yo diría que en el transcurso del mes de marzo se está iniciando ese nuevo expediente, ya está la previsión presupuestaria, hay la garantía de que este año se construyen a cero mínimo 25 de esas viviendas y de acuerdo a cuál sea el ritmo de construcción, cuál sea el trabajo, el desempeño de la empresa y del sindicato administrando digamos esa construcción, tal vez incluso se pueda este mismo año entrar en una segunda etapa pero mínimo esas 25 ya están en la previsión presupuestaria al igual que las 24 viviendas de Avenida Estrada del barrio Mujeres Sin Techo que estamos viajando con ellas la semana que viene a La Plata a firmar ese convenio es el que le pone el moño a ese barrio hermoso completando las 96 con las que había sido planificado el barrio o sea que en principio ya el IPB tiene la previsión presupuestaria y el compromiso asumido de que este año está financiando 50 viviendas 49 si se quiere en principio que son las 24 de Avenida Estrada y las primeras 25 del barrio de trabajadores municipales así que pedirles un poquito de paciencia sé que es difícil después de tantos años bueno ahora no le pedimos que esperen años sino tal vez algunos meses bien Rogelio el cierre es tuyo nos quedan temas bueno ni arrancamos todavía será para otro desayuno cortito el tema esto de las vacunas que hablamos no de las vacunas sino de esta campaña casa por casa que se está haciendo pero que no fue informado oficialmente que se puede decir porque hay cierta preocupación en la población por esto bueno dos cosas al respecto nosotros desde el Frente de TOI el bloque de concejales y los organismos nacionales y provinciales que vienen trabajando en torno a la pandemia resolvimos cuando precisamente había que poner en marcha una campaña para que la gente se inscriba conozca de que se trata y se inscriba resolvimos darle un carácter evidentemente institucional ustedes saben yo fui autor de esa ordenanza que creó este comité que ahora el intendente ha convocado una reunión pasado mañana jueves a las 10 de la mañana reunión presencial en la jefatura de gabinete entendemos que es el ámbito por excelencia para trabajar en torno a esto eso no quiere decir que seamos los dueños de la iniciativa de cualquiera que le podamos nosotros yo no soy quien para decirle a fulano no hagas esto quiero decir bienvenida a toda iniciativa que sube a que la gente conozca y se inscriba pero lo que nosotros dispusimos es hacerlo en un marco de institucionalidad dicho esto la gente del movimiento de Mita Barrios de Pie y la CCC la UTEP decidieron emprender esta campaña territorial con las promotoras de salud que tienen estas organizaciones casa por casa creo que es un trabajo lo digo como militante impresionante el que están haciendo de mucho esfuerzo creo que está sumando creo que suma pero tiene esta cuestión digamos que es lo que le preocupa a mucha gente yo escuchaba en el ratito que estuve aquí dos mensajes uno de un oyente justo antes de entrar al aire preocupado por el tema del cuento del tío y ya cuando estaba sentado acá otro de una vecina de Movediza agradeciendo la labor que estaban haciendo que lo que están haciendo está bueno no cabe ninguna duda lo que nosotros habíamos definido era hacerlo en un marco institucional todo suma insisto tengo entendido que están identificados con Pecheras de promotoras territoriales que lo hacen en los barrios donde sus organizaciones ya tienen una labor un desarrollo que la gente sabe quiénes son en tal caso pedirles tanto a estas organizaciones que lo hagan con la mayor claridad posible respecto para darle seguridad a los vecinos y a los vecinos también que estén atentos a esto Rogelio gracias gracias a ustedes Rogelio Iparraguirre compartiendo el primer desayuno virtual después de un año nosotros en nuestra segunda semana perdón presencial después de un año después de un año bueno Rogelio que es el concejal del Frente de Todos y presidente del bloque homónimo cerramos